Eran los versos de abril y el cántico de febrero sobre los cimientos de un gran edificio Escondiéndose detrás del muro el silencio del tiempo en una flor Era rosa, era rosa, color rojo amor Era rosa, era rosa, color rojo amor Mariposa canta en prosa prisionera delicada Pasas por el polvo de la ciudad Aunque si giras más Si giras más Si giras más Te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar Era rosa, era rosa, color rojo amor Era rosa, era rosa, color rojo amor Aunque si giras más, si giras más Si giras más Te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar